El Parador de Golf de Málaga acogió ayer la presentación de la edición de este año de la Ruta Gastronómica del Tomate Huevo Toro, un acto que contó con importante apoyo institucional y la participación de algunos de los negocios hosteleros que este año toman parte en esta iniciativa de promoción del producto estrella de la Huerta del Guadalhorce. COIN volverá a estar muy presente en la Ruta Gastronómica del Tomate Huevo Toro de 2021. Hasta ocho empresas de hostelería de la localidad participarán en esta cita que aglutina a 63 locales hosteleros de 17 municipios de la provincia. Organizadas por el GDR Valle del Guadalhorce en colaboración con Guadalhorce Turismo y la Asociación de Productores de Tomate Huevo Toro, este evento da el pistoletazo de salida a todos los actos de promoción de esta singular variedad de tomate. Es un producto que bueno que tenemos esta temporada, que es una temporada muy corta porque nos gustaría que fuese una temporada mucho mayor, pero que hay que aprovecharla, hay que aprovecharla, hay que agradecer a todos los restaurantes que han apostado, hemos casi duplicado a los que teníamos el año pasado y eso es importante y cada vez en la provincia de Málaga se van animando más y van haciendo estas delicateces, porque a partir del tomate huevo de toro pues mirad qué tipo de variedades salen. El Grupo de Desarrollo debe de apostar por él, debe de seguir apostando, ahora tenemos en COIN el día 14 y el día 15, que ahí también pues es agradecimiento al Ayuntamiento por hacer también esa subasta y por esas jornadas que hacemos de tomate de huevo de toro y que al final el tomate de huevo de toro pues bueno sea un producto que cada vez llegue más lejos y cada vez pues bueno haya más gente y más consumidores que lo quieran en sus casas. Este año hay una mayor participación de restaurantes, lo que quiere decir que cada día en la gastronomía malagueña hay más implicación con el pequeño productor, con el producto de calidad, dar las gracias al restaurante que están participando por el esfuerzo que están haciendo en estos días con el tema este de la pandemia y eso, pero vaya ya vamos saliendo. Animar a la gente a que venga a degustar las creaciones de estos cocineros, de estos restaurantes. Todos estos actos pues repercuten en beneficio de los agricultores de COIN y de la comarca, que vaya principalmente en COIN donde se produce, pero vaya en la comarca también y también pues agradecer a los restaurantes que hayan apostado por el tomate este, la apuesta que han hecho, no es una apuesta, es una ganada apuesta, aquí vemos la variedad de platos y bien hechos que han presentado hoy y algunos restaurantes más que no han podido llegar, pero vaya que también los tienen. El alcalde de COIN, Francisco Santos, acudió al acto de presentación junto al concejal de Agricultura, Antonio González, y destacó que tanto nuestro municipio como la comarca del Guadalhorce son un referente tanto por esta variedad única de tomate como por la gran calidad de su huerta, lo que redunda una mayor promoción de la amplia oferta turística y gastronómica de nuestro entorno. Iniciamos esa campaña de este producto estrella de nuestra huerta como es el tomate huevo toro y en un sitio tan bonito como este parador de golf en Málaga, en Guadalmar, en el que bueno, todas las administraciones, Diputación, Junta Andalucía, el GDR, todos los ayuntamientos de la comarca del Guadalhorce, por supuesto lo más importante, los agricultores y por tanto también toda la hostelería en general, pues participa en poder vender este magnífico producto de nuestra huerta, que al final no es más que exportar el nombre de COIN, el nombre de la comarca del Guadalhorce, el nombre de la provincia de Málaga al exterior y al ámbito internacional. Tenemos que tener en cuenta que esta repercusión que tiene la Costa del Sol lleva mucho más allá de las fronteras de nuestro país, a partir de ahí, bueno, pues que se hagan este tipo de presentaciones en lugares como este, pues viene muy bien para promocionar esa marca del tomate huevo toro y por supuesto esa marca de COIN como huerta de Málaga, que es algo en el que hemos estado trabajando en los últimos años. La presentación de las actividades en torno al tomate huevo toro está patrocinada por la Diputación de Málaga a través de la marca Sabor a Málaga y cuenta con pleno apoyo institucional, como demuestra la presencia en el acto celebrado ayer, de los representantes de las administraciones local, provincial y autonómica. El huevo de toro está alcanzando o tiene ya una reputación de una imagen que digamos que une y que trasciende a su propia comarca, ¿no? Es un hilo conductor de todos los municipios del Valle de Guadalhorce. Y en segundo lugar, el trabajo que bien antes se ha referido de todos los productores que trabajan incansablemente para producirlo, pues al final de la huerta pasa a la mesa, como bien sabéis que es el dicho de la trazabilidad europea, ¿no?, de la granja a la mesa, pues de la huerta pasa a la mesa y al final pues llega a estos, creo que son 63 restaurantes, a esta ruta gastronómica, porque realmente Málaga tiene una innegable potencialidad turística y al final pues conseguimos una relación entre el interior, entre la comarca de Guadalhorce y también en la costa y en la capital, con lo cual pues es un desarrollo económico muy importante. El mes de agosto es el mes del tomate huevo de toro, con una ruta gastronómica que el año pasado eran 46 restaurantes, este año subimos hasta 60 en 17 municipios. En un año muy complicado de la restauración, por tema de la pandemia, sin embargo nuestra restauración entiende de la importancia del kilómetro cero y de apostar de productos de calidad como este y por tanto agradecerle a los distintos restaurantes, a esos 60 establecimientos, su apuesta también por el tomate huevo de toro, que son los auténticos embajadores los que ponen en valor el producto. Seguimos también con el mercado, que vamos a hacer el día 14 y 15 de agosto, allí en Coín, con 20 productores de sabor a Málaga, también para darle oportunidad a distintos productos de nuestra tierra en ese maridaje, en esa oferta culinaria de la más importante, la defensa más importante del mundo, está en Málaga y nos lo tenemos que creer porque es verdad. Las empresas participantes este año, que alcanzan la cifra de 63, han aumentado considerablemente el número de locales hosteleros implicados respecto a años anteriores. En Coín serán ocho los establecimientos adheridos a la ruta, pero a lo largo y ancho de la provincia se podrán degustar una gran variedad de elaboraciones con el tomate huevo de toro como elemento central. Es la primera vez porque nosotros abrimos hace seis meses, hace poquito la verdad, y bueno, pues estamos haciendo la inclusión en estas acciones gastronómicas que nos parecen muy interesantes. Nosotros estamos trabajando ahora mismo productos de temporada kilómetro cero y qué mejor oportunidad que ahora coger un producto tan potente como ese huevo de toro. Nuestro plato ha sido una presentación de un taco bonito del norte que ahora es temporada, nosotros lo hemos trabajado personalmente y lo hemos juntado junto con el huevo de toro. Lo que llevamos es un falso con case de tomate huevo de toro, lo acompañamos con un jugo de mango y un helado de queso de cabra, de yogur griego de queso de cabra. Es el sexto año que participamos, nosotros estamos con la ruta desde que empezaron. Esto es una apuesta segura ya que está apostando por un producto que en calidad es único, único y muy especial. De hecho, sus sabores, texturas, te dan muchísimo juego a la hora de poder meterlo en cualquier tipo de plato. Hemos hecho un plato un poco más diseño, hemos mezclado un poco más de ingredientes, otros años lo hemos tocado menos, pero bueno, le hemos hecho una vinagreta para la albahaca, que le viene muy bien a este tomate y nada. Y apostamos siempre por el producto de kilómetro cero, de calidad y ya cada día el cliente te solicita este tipo de producto porque ellos ya lo valoran mucho. Como llevamos ya haciendo tres años creo que llevamos presentándonos a esta ruta gastronómica del tomate huevo de toro y este año pues la verdad no iba a ser menos. Hemos traído un nuevo, un platito innovador este año, hemos utilizado la berenjena, que es una cosa que todavía no habíamos utilizado y la verdad que esperemos que vaya muy bien la ruta e invitar a la gente a que durante este mes de agosto salga por Coim y venga a nuestro restaurante a probar este plato.